¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo muy raro Creo que es uno de los juegos más raros que he recibido por parte de una compañía, ¿vale? No me han pagado ni nada, pero básicamente me han dado una aquí para que probara este juego Cuando lo he visto ya la imagen me ha llamado mucho la atención porque era como un pavo descuartizando a alguien He dicho, vale, esto quizás es demasiado fuerte para YouTube Después lo he probado un poco y la verdad es que tiene una pinta así entre cartoon y gore La verdad es que me gusta este tipo de juegos y digo, pues oye, vamos a probarlo, ¿vale? Yo os digo que es un modo de juego de combate que no habéis visto en vuestra vida Que tenemos que descuartizar al enemigo para poder derrotarlo, ¿vale? O sea, tenemos que quitarle una pierna, un brazo, todo tipo de extremidades y después terminar con él Haciendo un movimiento Guts que se llama No sé, me llama mucho la atención, vamos a darle a una temporada solo donde vamos a conocer a los diferentes personajes Y a ver qué sale de aquí, tío Vale, tenemos estos diferentes personajes Este es el que he probado, después tenemos a una especie de Jackie Chan Esta se parece a Mei, pero... ¿Qué cojones? Tío, súper rara Vale, un abuelete Una mujer Otra mujer Esta lleva como una especie de guitarra Yo creo que la que más me ha llamado la atención Vale, eso de medio no sé qué significa, ¿vale? Pero voy a darle a la U, por ejemplo Ah, no, medio, medio, vale, vale, yo quiero en medio Ok, yo creo que la que me gusta es esta mujerzuela, ¿vale? No sé si podemos personalizarlo Violeta, no No, no, así, normal Vale, juguemos a Guts Ok, tenemos que, como bien os comento, pegarle opciones Hasta que lo... ¡Mira! ¡Ah, Risa, ahí también! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? Eh, ¿me estabas diciendo que estaba pintando con sangre del gato? Al poner de Guts Si me recuerdas como a la serie, creo que era No Game, No Life ¡Oh, oh! ¡Oh, my fucking God! Chicos, ¿sabéis? No olvidéis de darle like y suscribiros, ¿eh? Lo pide Risa, que si no Risa igual los va a pillar y los va a reventar Vale, vamos a tener que pegar unas hostias con la Risa esta que no veas Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Anita Vanila, tío! Una mujer nueva y cualquier otra, pero con un saludo totalmente obvio Vale, el secreto que tienes es que no tiene pecho Anita Vanila contra Risa Cabane Vale, creo que con Risa voy a reventar, ¿ok? Oye, me ha molado mucho la historia como iniciaba ¡Wow, wow, 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 wow! Mira, un tiburón en sangre, tío ¡Cómo mola! ¡Ahí está, viola! Tengo a Tintachan de arma, tío Y esta tiene... El brazo humano ¿Qué cojones? Vale, 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 vale ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Te lo dale! ¡Pero apena de Risa, coño! ¡Se acaba de hacer un tutorial! ¡No! ¡Que me tiene! No puede ser verdad No puede ser verdad que me acaba de dejar reventado Vale, vale, Vers Vale, ojo que le me estoy metiendo ¡Vamos! Vale, como me estáis viendo me acaba de cortar Vale, perfecto, Vers No, 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 no Que me he empujado otra vez, que me he empujado otra vez Vale, acabo de llenar mi movimiento Guts ¡Guts! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡No lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido! Tengo que cargar el Woods este Vale, ¿Ves? ¿Cómo? Ahí estamos No falles, no falles, no falles, no falles Haz un Guts, haz un Guts muy bien ¡No! ¡Que me revienta! Vale Tengo que descuartizarla como sea Fijaos cómo está el combate ¿Veis? No existe vida, eso existe... No No, no, no Vale, no me ha dado, no, no, no Me cago en la leche ¿Cómo? ¿Cómo que intervención? ¡Vamos! ¡Dale, por favor! ¡Es que no le da nunca! ¡No, no, no! Necesito tirarla No, 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 que va a tirar el Woods Dale, ves, dale Yo sigo dando, chicos Estoy cargando la barra de Guts ¡No, no, no, no! Me acaba de esto Fijaos lo que me queda de cuerpo Me queda de una pata Me cago en tu... ¡Vamos, le di! Creo que le... ¡Empotala, empotala, empotala! ¡Si no puedo pegar! ¡Ojo, eh! Me queda un poco de vida ¡No! Es que si no le da ser Guts ¿Somalaji? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es una mierda de movimiento! ¡Pero una mierda! Me estoy rompiendo los dedos, eh Dale Dale, ves, dale Dale, dale, dale Y carga el movimiento Barra de intervención Sin cura, ¿cómo? ¡Le di! ¡Le di, le di, le di! Vale, le he quitado una pierna también Vale, mira, casi me da, eh Me he esquivado por... Vale, creo que estamos Los dos son igual de jodidos Me cago en la leche ya Mira que te meta con la barra de pintar ¡Le di! ¡Le di también! Vale, le acabo de quitar otra barra Vale, menos mal Esa es su pierna, ¿vale? No se puede utilizarla ¡Dale, ves! ¡No! ¡Ojo! ¡Me parto, tío! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, estoy súper muerto! ¡Fijaos! ¡Que no me ha quedado peor! ¡Joder! ¡Que es este juego! Yo le di primero ¡No me jodas! ¡No me lo puedo puto creer! ¡No me lo puedo puto creer! ¡No me lo puedo puto creer! ¡Si lo he reventado, tío! ¡La había reventado, tío! ¿Cómo? ¡Si le doy yo primero, hostia! ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¡Si! Estoy ready, estoy ready Le voy a dar lo suyo ahora mismo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí! Ahí estamos Claro, esta tiene medialunas y todo ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ladyverse, perfecto! ¡No, no, 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 no! ¿Vale? Ahora sé que la... No me empujes allí, hija de puta ¡Oh, te empujo yo, te empujo yo! ¡Mira! ¡Nice bolas! Creo que la he inflado Está cargando ya mucho el gach, ¿eh? ¡Vamos! ¡Menudo combo, eh! Tiene un montón de combos y mierdas Está la pintora esta, ¿eh? No, no, te voy a dejar ¡No, no, no, no! ¡Que me va a tirar el guts! ¡No! ¡Por ir a por ella, tío! ¿Los cojones que me va a tirar? Mira, como sabe que le voy a meter... Me cago en mi santa vida, ¿eh? Es que es muy horrible ¿Será pesada esta, tía? ¡Que me dejes! ¡Yo primero, yo primero, yo primero! Vale, no sé qué ha pasado ¡Pikachu, nea, ha dicho! No, 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 no Fuera, 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 fuera Fuera, para allá, para allá ¡Pega, hombre! ¡Es que falle mucho por catch move de estos, tío! Vale, creo que se acaban de reventar A ver, a ver, ahí Vale, ahí le di Creo que tengo que darle al ahí siempre, ¿eh? Vale, cuidado que tiene el gacha ahora Buah Mira, la que me he librado, ¿eh? ¡Vamos! La tengo que tener súper reventada ya No No, no, que me puede descuartizar ahí, ¿eh? Vamos, Vers, métela ahí ¡Métela, Vers! ¡No! ¡Selde ahí, salde ahí, salde ahí! Vale, menos mal No healing Genial ¡Oh, la metí ahí dentro! ¡Vamos, descuartizada, baby! ¡Estás muertísima! ¡La maté! ¡Vamos! Joder, fuertísimo el juego, ¿eh? De herramientas sale 490 litros Genial, tío No tengo idea de lo que está pasando, dice Madre mía, tío Madre mía, chicos ¡Qué juego, tío! Vale, vale Yo diría que podemos probar un combate más, ¿no? Combate más Nos podemos permitir ¿Sabéis, chicos? Que dejando vuestros jugadores me dais muchísimo de caso Y creo que lo que os gusta Podríamos continuar, ¿eh? Jack Slumber A Jack Solindieta Esa es tu sangre Muy bien Jack Slumber A ver si te puedo dar un puto palizón Hermano Ahora que ya sé cómo hacen los combos Ahí en plan ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Sabéis que parezco aquí? Eh... Jackie Chan En fin, ya me entendéis vosotros Venga, va A ver Estamos en una discoteca En un concierto De hecho hay un bailarín ahí en medio Veamos quién es nuestro compañero Jack Slumber Vale, Jack Voy a por ti, hermano Voy a por ti Cuidado con Jack Te puedo hacer el combo Jack Te puedo hacer el combo Vale, ese es el combo bueno Es que tiene las típicas medialunas Oh, shit ¡No! No me lo puedo creer ¡No! Fallé el Gutsmove, tío Fallé el Gutsmove Me cago en tu... No sé lo que he hecho Pero me está reventando De hecho me acaba de pegar En un palizón de mi vida De... Pero de los gordos ¿No puedo coger mi pierna? ¡Coge tu pierna, brother! ¡No la coge! Vale, da igual Voy a pegarme a este Maldito ¡Oh, ojo, eh! Lo voy a meter ahí ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Lo desmembrado Lo desmembrado ahí Acá o ni ¡Me listo es! No Menos mal que ha fallado Bueno, por lo menos Lo he tirado dentro ¿Vale? Que le doy cuenta Oye, lo que veo es que... ¿Se está curando? ¿O soy yo? Es que tío Mira que como se mete el tío, eh Lo único bueno Es que lo he metido No, la lié ¡La lié! Porque colar unos... Unos Guts Move de esos Es complicado a veces, eh ¿Cómo me da, tío? ¡Cómo me da! Y yo no puedo darle Estoy jodísimo, eh Estoy jodísimo Estoy jodido Lo tengo que tirar ahí dentro Lo tengo que tirar ahí dentro ¡No, no, no! ¡Vamos, Bers! Le tengo que haber quitado un brazo O algo, ¿no? Sí, 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 sí Ojo, el combate no está perdido, eh ¡Vamos! ¡Vamos, Nedy! ¡Nedy, Nedy! ¡Nedy! Tiene que estar jodísimo ya Está sin brazos Está sin brazos, chicos ¿Pero qué? ¿Se ha curado el brazo? ¡Se ha curado el brazo! ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Me cago en la leche Vamos, Bers ¡No! ¡No quería hacer ese! No, 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 no Vale, no sé ni cómo lo he esquivado, eh Porque lo bueno es que no sé ¿Dónde te pone a venir? Se ha curado el tío Se ha curado el tío Le voy a quitar el brazo Pero ahora lo vuelve a tener ¿Veis? ¡Vamos! ¡Ha perdido el brazo ahora sí! ¡No, si lo meto ahí! ¡No, no, no, no! ¡Me pegan, tío! ¡Sí, con las piernas! ¡No, no, no! ¡Pucho el animal no! ¡A tomar por culo! ¡Vamos, Bers! ¡Vamos, Nedy también! ¡Me acabo de quitar una pierna! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Puah! ¡Sacé mal solo! ¡Yo también! ¡Mierda! ¡Me quedé solo la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Me encima lo pego fuego, tío! ¡El juego es la polla! Estáis viendo que es jodidamente raro Pero raro de pelotas el juego, ¿eh? Sin más, chicos Espero que os haya gustado mucho este juego Ya sabéis que dejando Vuestros focales meáis muchísimo Y que sí, no pasa nada Pierdo todo por eso Si veo que os gusta Podemos a jugar con otros personajes Ya veréis qué tal Pero yo diría que Como un... Como una primera toma de contacto Ha estado bien Sin más, chicos Que ya sabéis que tenéis Me podéis hacer seguido Como Twitter, Instagram y Facebook Que os escribo un montón Que nos hemos ganado Muy, pero muy grande Y hasta la siguiente ¡Fuu! ¡Suscríbete al canal!